Ellos piensan en una sola cosa. Yo estoy como si hubiera comprado una jirafa. O sea, no tengo dónde meterla. Mujeres. ¿Cómo están las mujeres? Exacto, están locas. Y no dejarán de hablar de ellas. Invítame a salir. Vamos a un motel. Hasta entenderlas. No entiendo a las mujeres. Comedy Central Stand Up. Nuevos episodios. Martes 10 p.m. México, 11 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central. ¡Gracias!